pues los periodistas latinos en Estados Unidos que sirven a la audiencia mexicana y latinoamericana como Jorge Ramos y León Krause por estar por por querer criticar a López Obrador ¿No? Porque también ellos como Ramos y y Krause son prensa fifí están acabando apoyando la invasión en Venezuela y le están empezando a decir hasta cobarde a López Obrador lo que aquí en México y también su audiencia mexicana en Estados Unidos se lo han criticado demasiado porque si se pasan con esto y porque se están viendo honestamente muy muy hipócritas porque también ellos todos estos periodistas latinoamericanos mexicanos mexicoamericanos este se dicen muy antitrumpista y ahora sucede que apoyan la invasión de Trump en Venezuela sin duda su peor decisión va a ser esta la de Donald Trump cuando quiera realmente Estados Unidos intervenir militarmente en Venezuela y vamos a hablar de Jorge Ramos Jorge Ramos hizo famoso en Estados Unidos no solo por ser conductor de Univision sino porque Donald Trump le agarró odio y es que esto fue muy famoso cuando en una conferencia de prensa que está dando Donald Trump pues Trump literalmente lo corrió de su conferencia de prensa ahí está diciendo siéntate siéntate le está haciendo a Jorge Ramos que es el que se escucha go ahead no you don't you haven't been called go back to Univision go ahead ahí está Jorge Ramos y le dice no te voy a responder siéntate 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 así es como es Trump y Jorge Ramos la verdad es que se vio ahí bien valiente seguía 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 insistiendo y ahí lo corren a patas no y ahí se volvió este famoso Jorge Ramos para la audiencia norteamericana de la norteamericana no está obviamente en el momento donde Donald Trump se hablaba contra los mexicanos está bien no en ese sentido Jorge Ramos después se convirtió se convirtió obviamente en un furibundo antitrumpista es muy natural es entendible finalmente también es lo que hay en Estados Unidos es importante para la audiencia latinoamericana sin embargo también lo que ha hecho Jorge Ramos ya para la audiencia mexicana hablando de México es que se ha convertido también en un peje fóbico en un anti López Orodorista parte de la prensa fifí también y estas cosas la verdad es que no combinan bien no puede ser un antitrumpista y también anti López Obradorista porque como vamos a ver no no se puede mezclar el agua y el aceite y hace una combinación aberrante por ejemplo por el tema de Venezuela obviamente con la autoproclamación de Juan Guaidó como segundo presidente venezolano Jorge y bueno claro la respuesta de Obrador el gobierno mexicano de que no van a interferir en asuntos este de Venezuela ni de ningún otro país Jorge Ramos publicó el siguiente tuit que fue severamente cuestionado por qué tanto miedo del nuevo gobierno de México defender los derechos humanos en Venezuela el artículo 89 inciso décimo de la constitución dice que la política exterior de México debe promover el respeto la protección y promoción de los derechos humanos entonces y bueno al margen de la crítica lo que más realmente caló fue este por qué tanto miedo por qué tanto miedo como si Obrador tuviera miedo vaya el propio John Ackerman como varios finalmente se lo hicieron reclamar y ojo John Ackerman lo entrevistó a Jorge Ramos hace como un mes y medio dos meses para su programa de televisión miedo Jorge Ramos estás acusando a Obrador y Ebrard de ser cobardes porque finalmente es esto tienes mi respeto y amistad querido Jorge pero pido el mismo respeto para el gobierno mexicano cuyas posturas están basadas en la constitución y un firme rechazo al imperialismo y también señala que al final si va a ser por una cuestión de derechos humanos por la cual hay que intervenir y censurar un país y un presidente bueno pues hay que empezar por Arabia Saudita por los dos países de Medio Oriente y claro por Estados Unidos que son expertos en violar derechos humanos ahí están los niños migrantes finalmente o sea si va finalmente es esto no Jorge Ramos también sin embargo siguió insistiendo en sus ataques en su pegefobia contra López Obrador por el tema de Venezuela y Maduro si López Obrador gana la elección en parte por sus denuncias a las violaciones a los derechos humanos que durante 89 años realizaron PRI y PAN en México es mucho esperar que también salga la defensa de los derechos humanos en otros países del continente a las de Venezuela obviamente es pregunta nada que ver una cosa con la otra pero si se dan cuenta el chiste es joder el chiste es fregar a López Obrador y señalar que tiene miedo y que debería intervenir en asuntos venezolanos en asuntos que realmente a México no les corresponde y pues no se le ha sido el único Jorge Ramos también otro ha sido este igual este bueno México americano como León Krause que ahorita despacha tiene algún programa de noticias ahí en Miami también lo mismo saca su pegefobia bueno él es un viejo pegefóbico no este original pegefóbico pero aún así sucede lo mismo no o sea intentan obligar a el gobierno mexicano intervenir en asuntos que no nos corresponde que no tales sería un gobierno latinoamericano de izquierda que más allá de comprensibles afinidades ideológicas fuera capaz de decir basta y denunciar con firmeza y claridad los atropellos del régimen venezolano que elección moral extraordinaria daría ese gobierno se vale soñar obviamente haciendo referencia al gobierno de López Obrador no y bueno no solo eso también escribió una columna sobre la tragedia de Venezuela y claro el hecho de que pues los el gobierno mexicano no se ha pronunciado en contra de Maduro y no no está apoyando a Juan Guaidó el problema es que no sé si se dan cuenta tanto León Krause como Jorge Ramos yo creo que si se dan cuenta pero bueno la hipocresía es superior a esto es que apoyar a Juan Guaidó significa apoyar una intervención militar en Venezuela que podría desembocar una guerra civil y en una gran matanza de venezolanos o sea podría acabar las cosas mucho peor y bueno o sea creo que ese sería el peor resultado no entre soportar una dictadura como ellos lo hablan de Maduro o soportar una guerra civil creo que para los venezolanos es mejor aguantar la dictadura y esperar a que finalmente llegue un cambio de manera pacífica y es que ya ya empezaron los norteamericanos de Trump cuando menos no dicen tantas mentiras en ese sentido y empezaron a aceptar que el asunto que está pasando en Venezuela no es tanto por los derechos humanos ni por Nicolás Maduro es por una cuestión del petróleo van por el petróleo este es John Bolton el asesor de seguridad nacional de Trump con una conductora donde finalmente revela esto que todo tiene que ver con el petróleo venezolano We're looking at the oil assets, that's the single most important income stream to the government of Venezuela, we're looking at what to do to that, we want everybody to know we're looking at all this very seriously, we don't want any American businesses or investors caught by surprise, we're in conversation with major American companies now that are either in Venezuela or in the case of Citgo here in the United States, I think we're trying to get to the same end result here, you know Venezuela is one of the three countries I call the troika of tyranny, it'll make a big difference to the United States economically if we could have American oil companies really invest in and and produce the oil capabilities in Venezuela it'd be good for the people of Venezuela it'd be good for the people of the United States we both have a lot at stake here making this come out the right way Pues eso, ahí está, esto, si podemos tener compañías estadounidenses que emitían el petróleo de Venezuela, eso es finalmente lo que está detrás y lo que están apoyando Jorge Ramos y Leon Krause, no, no es tanto, Estados Unidos se preocupa tanto por los derechos humanos de los venezolanos, la verdad es que les vale honestamente, pero derrocando Maduro obviamente llegan compañías norteamericanas, gobierno americano para agandallarse los recursos petrolíferos de Venezuela Vaya, incluso el ex embajador de Estados Unidos en Chile, Colombia y Venezuela, William Brownsfield señaló que están dispuestos Estados Unidos, imagínense ellos, a que el pueblo de Venezuela sufra todavía más que genera una gran crisis y si con tal de esto finalmente acaban derrocando a Nicolás Maduro, eso también lo que están defendiendo Leon Krause y Jorge Ramos Y si vamos a sancionar a PDVSA que afecta su capacidad tan limitada como sea de hacer negocio petrolero tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela Pero el contraargumento en este momento es que ellos ya sufren tanto de falta de alimentación, de falta de seguridad, de falta de medicina, de falta de salud pública, que en este momento quizás la mejor resolución sería acelerar el colapso aunque sea, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás meses o quizás años, eso por lo menos es el argumento en términos de por qué no hoy, por qué hemos esperado tanto O sea, que es mejor provocar un colapso en Venezuela y que sufran miles de venezolanos, millones de venezolanos ¿No? Y este, pero bueno, finalmente quiten a Maduro ¡Qué argumento! ¿No? Bueno, vaya, lo que también están apoyando Jorge Ramos y Leon Krause es una intervención militar Tanto así que este es el asesor de John Bolton, que el día de ayer de manera, pues yo creo que Adrede tenía esta carpeta y que dice en esta parte Cinco mil tropas a Colombia, ¿no? Cinco mil tropas americanas mandarían a Colombia Y no solo eso, tanto está apoyando Jorge Ramos y Leon Krause, el nuevo régimen de Juan Guaidó Que también estarían apoyando, que el propio Elliot Abrams, que fue ahorita nombrado para el encargado de Venezuela en Estados Unidos Es el arquitecto de los golpes de estados en varias partes del mundo Es el organizador, ¿no? En golpes de estado en América Latina y Medio Oriente Y ahorita ese señor fue nombrado como el especie de encargado de Estados Unidos en Venezuela ¿Para qué? Pues para un golpe de estado, ¿no? Eso es lo que están apoyando de manera hipócrita Jorge Ramos y Leon Krause Y claro, o sea, si vemos, al contrario, el gobierno de López Obrador manteniéndose al margen de todos estos hechos Pues también se mantiene al margen de una invasión militar Que honestamente va a acabar las cosas mucho peor si es que se concreta, ¿no? Y, pero sí debe señalarse la hipocresía de estos periodistas fifís Que trabaja en Estados Unidos para grandes cadenas norteamericanas De habla hispana, obviamente Pero que, pues, saca su pejefobia Pero al sacar su pejefobia Acaban apoyando esta intervención militar en Venezuela Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean Ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente de la república Compre el cuadro y te regalo este imán de Obrador con su banda para tu refrigerador Y también están disponibles las playeras La pejeestroica y Me Canso Ganso Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero Esta es la dirección web de la tienda Envío a todo México y también a todo Estados Unidos ¡Gracias!